Y ahí mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy Y sí, claro que sí, claro que sí Día nuevo, aventura nueva Vamos amigos, un mes sin estar así frente de una cámara Que rápido se pasa el tiempo la verdad Tal vez sí se me pasó rápido porque pues seguí subiendo contenido de lo de Orlando Pero en serio que ya tiene un mes que no me ponía así a hablar de una cámara Por diferentes razones de la vida mi gente Problemas familiares más que nada Por eso es también que pues ustedes vieron No fue el mejor viaje la verdad No fueron las mejores vacaciones por lo mismo de problemas familiares amigos Pero ya estamos de vuelta al 100 Listos para crear contenido, listos para seguir haciendo videos Por cierto ha habido unos cuantos cambios en mi vida Como pueden ver uno de ellos es mi pelo ¿Qué les parece? Díganme, me estoy recién levantado así que está todo alborotado Pero pues más o menos ustedes se dan una idea de lo que me hice Díganme que les parece, si se ve bien, si no se ve bien Si les gusta, si no les gusta Déjenme en los comentarios que les parece esta locura que me dio por hacer Y para los que me siguen en las redes sociales Y para los que vieron mi Facebook Live de la semana pasada Se pudieron haber dado cuenta que ya tengo un carro nuevo Sí, por fin se me hizo comprarme un carro Creo que ya era justo y necesario la verdad amigos Y pues como varios de ustedes vieron que pues tenía carro nuevo Muchos me pidieron que hiciera el tag del carro, el tag de mi carro El cual sigo sin saber de qué se trata amigos La verdad es que no me he puesto a investigar, a meterme en YouTube A ver videos del tag de mi carro Me imagino que es un video nada más enseñándoles mi carro Que se yo, preguntas, no sé Así que, pues no sé Déjenme aquí en los comentarios Si quieren que haga un tag de mi carro En el live me estuvieron diciendo que sí lo haga En mis redes sociales me estuvieron diciendo que sí lo haga Pero aquí en YouTube no lo había preguntado Así que ustedes aquí en bajito en los comentarios Déjenme saber si es que quieren ver un tag de mi carro Y pues si lo quieren ver yo lo hago la verdad con mucho gusto Y pues bueno amigos vamos a bañarnos Porque hay que hacer un par de cositas el día de hoy Espero que no se me haya olvidado esto de vloggear Pero pues a comenzar con la aventura de hoy Amigos ya estamos aquí todos bañados, todos frescos Y venimos a recoger a mis primos Que viven como a, que será como unos 45 minutos de la casa Ya casi venimos llegando Y pues no había grabado porque venía aquí platicando con mi hermana Porque pues ya tenía rato que no nos sentábamos a platicar y cosas así Así que veníamos como platicando y cosas así ustedes saben Y pues ahorita vamos a ir a recogerlos Y vamos a ir a buscar algo de comer porque la verdad es que me estoy muriendo de hambre Son las, son las 12 y media de la tarde Y no he comido nada, de nada, de nada Me estoy muriendo de hambre Mi hermana tampoco ha comido Mis primos no sé si hayan desayunado Pero pues vamos a ir a pasar por algo de comer Tal vez este, vayamos a agarrar unos tacos y nos los llevemos para la casa O sea un orden de carne, de la carne O sea las libras de carne con tortillas y eso Y pues para comer en la casa Porque la verdad es que se me antojan mucho los tacos Desde la semana pasada tengo antojo de tacos y pues no he comido La verdad es que esos tacos saben súper pero súper chingones Este, los comimos el día de mi cumpleaños Que una amiga nos, nos, nos dijo de ese lugar y cosas así Y nos los llevó Y pues la verdad es que saben muy pero muy chingones Y otra cosa Como ella nos los, fue la que nos los llevó Y eso no sabemos muy bien Donde es que tenemos que ir a comprarlos Así que tenemos que averiguar eso también ¿Tienes el teléfono? Ok, mi hermana tiene el teléfono Así que ahorita ya casi estamos llegando a casa de mis primos Estamos como cinco minutos de su casa Vamos a ir a buscar comida Que les digo que lo más seguro es que vayan a hacer tacos Y pues a comer y a ver qué hacemos más al rato Amigos, nos acaba de caer la migra Una patrulla fronteriza La verdad es que estamos muy nerviosos Estamos pensando en dejar los tacos ahí Y salir corriendo Amigos, estamos aquí en la casa Y chequense Si encontramos los tacos Fue una búsqueda un poco difícil Pero lo importante es que ya los tenemos aquí en la mesa Chequense Son dos libras de pastor Dos libras de asada Pepino Este... ¿Cómo se llama esto? Rábano Y pues cebolla y cilantro Salsa y todo Y pues este... Vamos a comer Porque la verdad es que Ya me ando muriendo de hambre ¿Qué hora es? Ya son las dos y media Y pues... No hemos comido nada en todo el día Nadie en la casa ha comido nada en todo el día Bueno, mi mamá no sé Mi mamá yo creo que ya comió ¿No has comido tampoco? Ok Vamos a comer Porque ya nos estamos muriendo de hambre Y pues... A darle Porque tenemos cuatro libras de carne Que nos tenemos que acabar Amigos, ya vine a dejar a mis primos La verdad es que... Nos la pasamos bien Me llené Me comí como... No me acuerdo si fueron siete o ocho tacos Si eran de tortilla doble Así que... Que es súper llenísimo La verdad Y ahorita ya voy en camino a la casa Este... Ya no les prometo si eran el día de hoy Tengo un... Oh sí Me compré el Fire Stick El de Amazon Y pues... Le instalé el Cody Para poder ver películas Ustedes saben, ¿verdad? De cuáles películas Bueno, no de cuáles películas Sino... Cómo ver películas Nada más que pues... Ustedes saben que pues eso Eso, eso Eso se mantiene Así sin... Se mantiene calladito Sin decir mucho Y pues... Ayer de la noche Lo estuve instalando bien Y no me quedó Cada que quería cargar una película No me la cargaba Y pues ahora Voy a instalarle otro... Otro... No sé cómo es que se llaman eso Otra carpeta Por así decirlo Le voy a instalar otra carpeta Para pues poder ver películas Ahora sí Porque ayer ya no pude Ayer ya era súper tardísimo Cuando me puse a hacer eso Me puse a hacer como a las... ¿Qué será? Como a las doce y media De la madrugada Y pues ya me cansé Y me fui a dormir Así que hoy voy a hacer eso Para ver una película Y así finalizar el día Pero... Este... El martes Pasado mañana Este... Tengo que ir a... Aquí otra vez Tengo que venir aquí A los estudios de... De Univision Porque... Este... Ustedes no sé Para los que me siguen en... Para los que me siguen en las redes sociales Tal vez ustedes ya sabrán Se darán una idea Que estoy ayudando de camarógrafo En un programa de televisión El cual lo produce pues Mi primo y su esposa Mis primos Lo producen ellos Y pues me pidieron... Me pidieron de... Ahora sí que me invitaron Más bien no me pidieron Me invitaron a ser parte del elenco Ser parte de... Ustedes saben De la grabación Del detrás de cámaras Así que pues... Acepté ¿Verdad? Pues obvio que no lo iba a pensar Acepté Y pues... A eso... Me voy a estar dedicando los martes Cada martes... Un martes y un martes no Vamos a estar este... Grabando el programa Es un programa de música Ya... El martes les tendré más detalles de la cosa Y es la segunda vez que voy Así que sí amigos Esto va a estar muy divertido Así que les pido que por favor No se salgan de este video Porque más adelante Nos vamos a estar teletransportando Al futuro Dos días después Para irnos a grabar el programa ¿Vieron que rápido fue eso amigos? Claro que sí Claro que sí La magia de la televisión Bueno no la televisión Del internet Y pues ahorita ya vamos saliendo De trabajar Vamos para la casa Pegarnos un baño Comer algo rapidito Y irnos a recoger a mi primo Para después de ahí Lanzarnos al canal Y empezar la grabación del programa La verdad es que estoy muy emocionado Y pues... Mi hermana no va a ir Me acaba de mandar mensaje Me acaba de cancelar No va a poder ir Así que... Estoy un poco preocupado Porque no sé... ¿Cómo lo voy a hacer para bloguear? Porque pues tengo que estar atento A las cámaras Y pues... ¿Me entienden? O sea no puedo estar atento A las cámaras Y luego también mi cámara Para bloguear Así que a ver cómo le hacemos A ver cómo le hacemos A ver qué resolvemos Ni la lluvia nos impediría Ir a grabar el día de hoy Por cierto No sé qué tan bien se vea la imagen Porque nada más puse la cámara así Ni siquiera me fijé Si estaba bien este... Pues ustedes saben Bien angulado y todo eso No sé la verdad La puse así de rápido Pero... Ya estamos cerca de la casa Ya nada más estamos A uno, dos, tres, cuatro A cinco semáforos de la casa Y pues... Nos meteremos a bañar rápido Como les digo A bañarnos Y de ahí Nos lanzaremos al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, qué día el de ayer la verdad Primero se me descargó la cámara Como ustedes ya pueden haber apreciado En segundo lugar Mi teléfono no tiene memoria Como es costumbre que no tenga memoria Y tercero No nada más no tenía memoria Sino también se me descargó el güey O sea que andaba Ahora sí que descomunicado De todo el mundo Ya llegué a mi casa Ya llegué a mi casa cansado Me fui a dormir la verdad Porque pues sí Llegué ya tardísimo a mi casa Y pues lo sé Les ofrezco una disculpa Porque pues según yo dije Que iba a grabar ¿Verdad? Esto de la grabación y eso Pero no se preocupen Vienen más días de grabación Lo vamos a estar haciendo Este... Cada 15 días Así que ya vendrán más días Pues para hacer vlog en el canal La verdad es que también No entro todavía en confianza Así que se me hace un poquito difícil Como sacar mi cámara Y empezar a vloggear La verdad no les voy a mentir Porque pues todavía no entro en confianza Sí yo sé Están mis primos ahí y todo Pero pues de todos modos Uno no se siente como esa confianza ¿Me entienden? Para pues estar grabando Y cosas así Yo sé que no se molestan Yo sé que no se molestan Porque pues no tienen por qué molestarse Pero de todos modos Yo siento como un poco de pena Este... Ponerme a vloggear ahí en el canal En el foro de grabación Y pues amigos ¿Qué creen? Otra mala noticia Estaba instalando el Kodi Así muy chingón En mi Fire Stick de Amazon Ya había quedado y todo La verdad es que demoré Bastante, bastante, bastante En... En este... En instalarlo La verdad es que Nos complicamos mucho para instalarlo Y... Al fin cuando lo pude instalar Muy chingón, ¿verdad? O sea Muy chingón Me estaba súper emocionado Me fui a dormir porque ya era tardísimo Al otro día lo voy a tratar Y una línea verde Vertical En mi... En mi televisor La verdad es que Me dio un coraje La verdad es que me dio un coraje Porque cuando no es una cosa es otra Tanto que batallamos para instalar el Amazon El... No, el Amazon El Kodi en mi Amazon Stick Y ya cuando lo... Mi Fire Stick, perdón Y ya cuando lo... Por fin lo logramos hacer Le salve la línea de mi televisor La verdad es que está Súper cabrón la cosa Y pues... Ya intenté hacerle una calibración de imagen Tratar de buscar un... Un update para... Porque es una Smart TV Traté de hacerle como un update Y pues nada de eso funcionó Sigue la línea La línea no se va Y... Este... Hoy estuve como loco Llegué a mi casa Ahora sí que después del trabajo A buscar el ticket por todos lados de... De la compra que hice Porque no recuerdo si le compré garantía o no Me acuerdo que la compré un viernes negro ¿Se acuerdan? Y no me acuerdo si le compré garantía o no Y pues el recibo no lo puedo encontrar Así que ahorita vamos a ir a Best Buy A preguntar si lo podemos... Si hay algo que podamos hacer al respecto Para que pues... Podamos este... Hacer válida la garantía Si es que tiene La verdad es que lo dudo Lo dudo mucho Porque pues son muy exigentes con eso El recibo y eso Y para otras... Para otra... Para terminarla de joder Para hacer... Este... Empeorar la cosa Usualmente yo compro Y paso mi... Porque tengo tarjeta de crédito con ellos Y aunque... Y también este... Sirve como para cupones Te dan cosas así Y pues este... Ese día Al parecer no la compré con... No pasé mi tarjeta de crédito Para que me hiciera mal Hidro la compra O sea que... Pues no está registrado Como que compré esta televisión Tampoco en mi... En mi tarjeta de crédito Que tengo con ellos Así que... No sé la verdad No creo que podamos hacer Este... Algo al respecto No creo que podamos este... Cambiar mi televisión con garantía Porque como les digo No encuentro el pinche recibo Pero pues vamos ahorita a entrar A ver que nos dicen A ver si nos hacen... Válida la garantía Si es que tiene sin recibo Y si no tiene Pues ya ni modo amigos Vamos a tener que quedarnos Con esta televisión Por un tiempo Hasta que podamos comprar otra Y pues... Vamos para ver que nos dicen Chéquense ese atardecer Se ve súper Pero súper fregón La verdad Díganme ustedes que opinan La verdad es que sí se ve súper Pero súper fregón ¿Y qué creen? Desgraciadamente Como pueden ver Vengo saliendo de Best Buy Desgraciadamente El estúpido de yo ¿Verdad? Claro Siempre compro garantía Lo que me compro Y pues... No sé qué me dio esta vez Que no le compré garantía A... A mi televisor Y desgraciadamente No podemos hacer nada No me pudieron ayudar Me dijeron que pues... Este... Ya había pasado el un... Porque Best Buy te da como un año de... En electrónicos Te da como un año de garantía Obviamente ya pasó el año Porque pues ya van como Un año y nueve meses Algo así Y pues... No le compré la garantía Que es normalmente aquí De dos o cuatro años No se la compré Así que... Nos jodimos Ya no vamos a poder hacer nada Nos vamos a quedar así por el momento La verdad es que no está así como Del todo, del todo perdido Porque solo es una línea Como vertical Verde que se le ve Ahorita cuando llegamos a la casa Se lo enseño La verdad es que no es la gran cosa Pero la verdad es que sí como que Sí te molesta Sí como que te distrae mucho La verdad Y pues... Vámonos por la casa Porque la verdad es que ya me dio hambre Amigos ya estamos aquí en la casa Y la verdad es que no me pude resistir No me pude resistir La verdad ya tengo tiempo Tiempo Que tenía antojo de esto Chéquense Compré una sandía Ya tenía No les miento Como una semana Que tenía antojo de una sandía Y por fin se nos va a hacer comer sandía La verdad es que Ahorita se me está haciendo agua la boca Comerme la concha Muy con tajini Con sal y limón Se me está haciendo agua la boca ya La verdad es que mejor vamos a cortarla Y pues a comernos esta sandía Quedé súper lleno La verdad es que estaba muy buena la sandía Muy pero muy buena Y chéquense amigos Esta es la línea de la cual les estoy hablando Chéquense lo horrible que se ve Ni modo Así se va a tener que quedar Por un tiempo la verdad Porque pues ¿Por qué no? De hecho como les digo Ya con la torta Porque está la pantalla negra Pero normalmente no se ve Tanto, tanto, tanto Como ahorita se ve con la pantalla negra Y pues Así se quedará por un tiempo Por un par de meses Lo bueno es que ya queda el code instalado En mi Fire Stick Ya vamos a poder ver Todas las películas que queramos Y pues bueno amigos Aquí culminará el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Les pido una gran disculpa de nuevo Porque no pudimos vloggear nada Durante la grabación del programa Pero como les digo Ya vendrán más días de grabación Así que vamos a poder vloggear Las veces que queramos Y pues ya saben amigos Que se pueden suscribir a mi canal Es totalmente gratis Así que aprovechen Y también aquí abajo Les voy a dejar mis redes sociales Como de costumbre Ya saben las que tengo Twitter, Instagram, Snapchat Y Facebook Para que vayan y me sigan Y platiquemos por ahí Ya saben que estoy más activo en Snapchat Así que vayan Y pues mándenme un mensaje por ahí Y pues nada amigos Me paso a retirar Porque ya estoy hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao